¿Qué tal? Muy buen día, me da mucho gusto saludarle aquí desde la redacción de tiempo.com.mx. Soy Pedro Fierro y yo le voy a informar de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. Javier Corral acusó que dirigentes engañaron a maestros al generarles falsas expectativas en sus prestaciones del convenio con Duarte. Si les pagamos, será compensatorio por el engaño que sufrieron, aseguró el mandatario. En entrevista que concibió la mañana de hoy, el gobernador de Chihuahua afirmó que el convenio que alega la sección 42 para el pago de las prestaciones no solo es contradictorio a la reforma educativa, sino que la desconoce y que dicho documento fue con el cual engañaron a los profesores y les generaron falsas expectativas en sus prestaciones de antigüedad que van a continuar. Sin embargo, señaló que la reforma educativa canceló todas estas prestaciones y que podría haber un pago solamente de forma compensatoria. El conductor de una pick-up Ford salió del camino y volcó en la carretera a Jiménez. Sin embargo, este accidente provocó que este autobús-omnibus se impactara en contra de un trailer que se encontraba parado en la carretera, dejando como saldo seis heridos. Este accidente ocurrió a la altura del kilómetro 191 de la carretera Gómez-Palacio a Jiménez, en el entronque Bermejillo-Corralitos, cuando el conductor de una pick-up Ford con placa Z-UG-1212 se salió del camino y volcó. Posteriormente, un trailer que le prestaba auxilio se paró en el camino. Sin embargo, el conductor de este camión de pasajeros no lo vio y terminó por impactarse. A partir del 2019, la compañía Ford comenzará a producir automóviles eléctricos en México. De acuerdo con Ford, a partir del próximo año, las plantas de Coatletán, Iscali, en el Estado de México y Hermosillo, Sonora, producirán automóviles eléctricos. Laura Barona, directora de comunicación de Ford, explicó que se tendrán que ajustar las líneas de producción en México, esto para comenzar con la producción de estos automóviles en serie y, posteriormente, exportarlos a diferentes partes del mundo. Hace varios años ya se presentaron algunos modelos eléctricos y, bueno, pues ya Ford comenzará su producción en serie. Usted ya se informó. Soy Pedro Fierro y nosotros nos vemos en la siguiente emisión.